Harold Durán, Secretario Distrital de Salud de Barranca Bermeja, insta a la comunidad a vacunarse contra el COVID-19. Desde la Secretaría de Salud del Distrito de Barranca Bermeja, en cabeza del señor alcalde Alfonso Eljas, queremos comentarle a toda la comunidad del Distrito Especial de Barranca Bermeja que la pandemia por COVID-19 continúa. Por eso, desde la Secretaría de Salud, continuaremos velando por los protocolos de bioseguridad normalmente aplicados, el uso de tapabocas obligatorio en espacios cerrados, el lavado de manos, el distanciamiento social obligatorio, y ante todo, toda persona que tenga síntomas respiratorios debe realizarse una prueba para determinar si está contagiado o no de COVID-19. El funcionario ha recordado que ante el incremento de nuevos contagios, la única defensa contra la pandemia es la vacunación. Es importante aclarar que la emergencia sanitaria es un trámite administrativo que finalizó el pasado 30 de junio, pero la pandemia sigue, por eso los invitamos a todos a que nos vacunemos, a que apliquemos las dosis de refuerzo establecidas, a que llevemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a los diferentes puntos de vacunación y les actualicemos sus esquemas de vacunación tanto regular como el de COVID-19. Cuidarnos está en manos de todos. La invitación es a vacunarse en los distintos puntos habilitados en el distrito.